El Cielo si sirvo, claro, los punteros, gente, estamos aquí, este este guardia, el prestigio, el red del Tierra Cuy, el campeón de semana de su año, la batalla, el rango, el bandero, la batalla, el juego, a este Terrasa, el que manda el castecino de Fortuna, y a Terza, el San Cortés, Don de María, del Paco, el rango, el poncho y la barina, turno que patrocinó la inglesa y rey en el turno 7, ¡Pantiente! ¡Categoria Super Master! ¡Pantiente! ¡Es cierto! ¡Fuego, Fuego, 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 Fuego! ¡Sigue siendo general! ¡Jesús Aguilera! ¡En parada y recuerdo! ¡Es que un peor nacional buen pequeño se fue! ¡Fuego, Fuego, Fuego, Fuego! ¡Pantiente! ¡Se va la uno ahí! ¡Dosero! ¡Sero! 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 ¡Ernesto Mujica! ¡En mi segunda no empeñece! ¡Ya en parada! ¡Yee! ¡Eso vale una bate más! ¡Tro solo! ¡Solo! 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 ¡Lo va a robar! ¡Va el gol de Villan! ¡Tro solo! ¡Yera cuy cuento! ¡Yera cuy cuento! ¡Yera cuy cuento! ¡Yera cuy! ¡Ey! ¡No hay tensión! ¡No hubo ejecución!